Colombia asumió este martes 5.839 contagios nuevos de COVID-19 y llegó a 824.042 infecciones. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, durante la jornada fallecieron 187 personas, que elevaron a 25.828 el número de fallecidos por este virus. En contraste, el dato de recuperados llegó a 734.154. Sobre los decesos reportados en las últimas 24 horas, de los cuales 164 corresponden a días anteriores. 45 sucedieron en Bogotá, seguida de los departamentos de Antioquia, con 31 y Valle del Cauca, 21, Santander, 17, César, 14 y Cundinamarca, 8. La nota positiva de la jornada la tuvo el Departamento del Atlántico, que fue el principal foco de la pandemia en Colombia entre junio y julio pasados y que hoy no registró ninguna muerte en la jornada por primera vez en casi seis meses. Las regiones con las cifras más elevadas de casos son Bogotá con 267.170, Antioquia 114.193 y Atlántico con 67.492.